Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Pokémon van, amigos, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah Un nuevo reto perseguir, con mucho más valor Día a día de pelear, hasta ser el mejor Si gané, la hora llegó